¿Qué es la inmigración? Uno a uno bajó de un avión, mintió diciendo que venía como turista y pasó uno a uno ante un policía de la policía de investigaciones entrenado para detectar a los que no deben entrar. No hubo entonces incapacidad de controlar, sino que una decisión desde las más altas esferas de ese gobierno de dejarlos entrar libremente, sin control. Y no solo eso, fue un tremendo negocio. Se organizaron agencias de viaje ad hoc, líneas aéreas ad hoc. Estas líneas aéreas contaron con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con la llegada de este gobierno, misteriosamente, misteriosamente por su celeridad, esa misma DGAC les caducó los permisos a esas líneas aéreas. Se falsificaron cerca de 45 mil contratos de trabajo para señalar que algunos tenían contratos en empresas chilenas que eran todas fantasmas. Y junto con una decisión de gobierno hubo una operación enorme con grandes, entonces, recursos. Y también se cometieron delitos. El delito de trata de personas. Se hicieron las denuncias ante el Ministerio Público que dirige Jorge Aboz, pero hasta ahora no hay ninguna investigación, parece, porque el silencio es total. Fue entonces una decisión tomada por la autoridad política con la que lucraron muchos. Bastaba una simple medida administrativa para que esto se detuviera. Esa medida administrativa la adoptó este gobierno al comenzar su mandato. Algunos números. Si en 2014 había 416 mil extranjeros en Chile, en 2018 habían subido a 1 millón 250 mil. Bajo Bachelet entraron 830 mil, prácticamente todos ilegales, muchos de ellos haitianos. Y empezaron no solo los abusos contra ellos, personas además que muchos de ellos no tenían, haitianos que no tenían mayor educación, ni conocían el idioma. En realidad eran analfabetos en la práctica. También comenzó un brutal hacinamiento. Y empezaron a aparecer carpas en plazas, en parques, en bandejones centrales. Se calcula que si hubiese continuado la misma política de la nueva mayoría bajo este gobierno, la población de inmigrantes se habría incrementado al día de hoy en unos 730 mil, 730 mil más. Y habría en total 2 millones 228 mil extranjeros aproximadamente. Y otros datos. Hay estudios que indican que en los últimos años los chilenos perdieron 280 mil empleos menos calificados y que los extranjeros ocuparon 250 mil de esos trabajos. Y que también, por razones obvias, los salarios bajaron. La ley de migraciones es de 1975. Hace 7 años que se tramita una nueva ley. Mientras llegaba a los haitianos, se tramitaba al ritmo lento, al ritmo cancino, al ritmo de burro, esa ley en el Congreso. Es posible que se vote en los próximos días. El problema es que ahora, aprovechando la nueva ley, parte de la oposición desea dejar ahí, en la ley, la libre entrada de toda persona a Chile, prácticamente sin controles. O sea, reiterar lo que hicieron con los haitianos, pero ahora dejarlo bien atado y bien amarrado. ¿Cuáles son las indicaciones a la ley de esos sectores de oposición, donde está el Frente Amplio, sectores socialistas como el senador Carlos Montes e Isabel Allende, sectores de C, como Jasna Proboste y Francisco Buenchumilla? ¿Qué es lo que desean? Que cualquier persona que llegue al país pueda entrar solo con decir que viene a buscar trabajo. Dice, yo busco trabajo para adentro. No que tiene trabajo, sino que diga que busca trabajo. Así de fácil. Desean además regularizar a todas las personas que están hoy en el país en forma ilegal, en un plazo de 90 días, desde la entrada en vigencia de la ley. A todos, sin importar mayormente sus antecedentes ni cómo entraron. No solo esto es un problema, sino que vamos a tener una avalancha de gente entrando por cualquier parte porque saben que los van a legalizar en forma automática. Ya circula en Internet un llamado a que entren a Chile porque serán todos legalizados. Se está pasando la voz. Que entren en forma ilegal porque tendrán una situación legal rápidamente. Ese es el llamado. Y la tercera indicación de parte de la oposición es que sea prácticamente imposible la expulsión de un extranjero. Son tales las trabas burocráticas que están intentando imponer que prácticamente sería imposible la expulsión. Es el llamado principio de no retorno que están invocando. Hay estudios que indican que como consecuencia de una ley aprobada en estas condiciones, con estas indicaciones, podrían llegar en el par de años siguientes, un año y medio o más, aproximadamente entre 500 mil y un millón de inmigrantes adicionales. Cuando se preguntan a los autores de estas ideas, estos políticos, ¿qué país de la OCDE sería un modelo de lo que proponen? Responde que en esto a ellos no les importan los países de la OCDE. Cuando se les preguntan si países tan admirados como Suecia, modelo de la socialdemocracia, ¿es un ejemplo que hay que seguir? Dicen que no, que Suecia ya no es ejemplo. Y Finlandia, país al que hace poco hubo una especie de procesión para ver lo bien que hace las cosas, responden no, Finlandia tampoco. Y Australia, que recibe muchos inmigrantes, bueno, ahí también responden que no. Y entonces se les pregunta por Canadá, que también es un país de muchos inmigrantes, dicen no, Canadá tampoco. Dicen que el modelo es Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, ese es el modelo que les gusta. Lo malo es que todos esos países, incluso Argentina hace tiempo, son países que no reciben inmigrantes, salvo venezolanos últimamente. Y otros agregan que hay que materializar, dan otro argumento, que hay que materializar el gran sueño de una sola Latinoamérica y que hay que empezar ahora, que en Chile, dejando entrar a todo el que quiera entrar. Naturalmente que emigrar es un derecho, pero todos los países ponen limitaciones a ese derecho. Australia, por ejemplo, es un país de inmigrantes, ese es un ejemplo. Por eso es que eso de dejar pasar sin control es inédito. Algunos pensábamos que en estos asuntos la oposición haría un mea culpa de su actuar cuando fuera un gobierno, pero quieren seguir en lo mismo. ¿No es que acaso se adoptaron algunos compromisos internacionales que se deben cumplir y nunca fueron explicitados a la opinión pública? ¿O es que solo ideología de esas que no son plebiscitables no vaya a ser que la gente esté en contra de ella? Se vota la próxima semana, por si acaso.